¡Oh, no hay otra caridad! ¡No hay otra caridad! ¡Oh, no hay otra caridad! ¡Has sobrado para la fama! ¡Y ahora te voy a decir! ¡No te estoy sola en la cama! ¡Ya no necesitas ir! ¡No 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 necesitas ir! ¡Qué coño centra este viejo! ¡Un tono centra y dos encima! ¡No se mantiene más tiesos! ¡Qué da letra de cabrina! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Saludando a mi capricho, lo miré con alegría, con las cosas que le ha dicho, voy a echarla de pedida. ¡Ahora con las cosas que le ha dicho, voy a echarla de pedida! ¡Ahora con las cosas que le ha dicho, voy a echarla de pedida!